Comienza lindo el cuento Es una historia que nadie me contó Yo la viví y me dolió Tienes tanta inocencia Y una sonrisa que a mí me enamoró Y yo no sé lo que pasó Y en esta noche fría Regresan los recuerdos tan tímidos Tan nítidos tan de los dos Se aleja la alegría Y en mi ventana caen tan cálidos Los líquidos más de dolor Y voy a estar aquí Esperando a que vengas A que vengas conmigo Y regalarte una noche junto al mar Y voy a estar aquí Esperando a que vengas A que vengas conmigo Y enseñarte lo bonito que es amar Dijiste solo amigos Ahora díselo a mi corazón Explícale que es el amor En esta noche fría En esta noche fría Regresan los recuerdos tan tímidos Tan nítidos tan de los dos Y voy a estar aquí Y voy a estar aquí Esperando a que vengas A que vengas conmigo Y regalarte una noche junto al mar Y voy a estar aquí Esperando a que vengas A que vengas conmigo Y enseñarte lo bonito que es amar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!